Hola, hoy mi receta solo lleva dos ingredientes rápida, fácil y muy práctica como se llama ganache de chocolate y que es lo que lleva 150 ml de nata para cocinar y 200 gramos de chocolate negro puro vamos a hacerlo le ponemos en el cazo los 150 ml de nata líquida para cocinar a fuego lento le añadimos las onzas de chocolate negro y lo único que iremos haciendo es con una varilla ir removiendo hasta que nos quede una textura cremosa mirar que cremoso y que maravilla que brillo tiene que bonito pues lo hemos tenido solo unos minutos a fuego muy lento al 2 en mi cocina y ya está preparado para añadírselo a mi próxima receta aquí tenéis mi ganache terminada mirad, mirad, mirad maestra chocolatera que maravilla no sé si me voy a poder aguantar a esperar a cubrir mi tarta o me la voy a comer a cucharadas ay por Dios que bonita momento cata el mejor momento de la receta ay este chocolate que haríamos en la vida sin chocolate delicioso os espero en mi próxima receta hacerla está para chuparse las dedas jajaja Gracias por ver el video.